Hace cinco años, un grupo de jóvenes se matricularon en la recién creada carrera de Marina Civil, que se imparte únicamente en la sede del Caribe de la UCR. Ahora la primera generación compuesta por dos estudiantes está por cumplir el último de los requisitos para poder graduarse y pasar a desempeñarse plenamente como profesionales. Se trata de la práctica profesional, para la cual la sede del Caribe logró concretar un acuerdo con la firma Spitzer Américas, que se dedica a brindar servicios portuarios y marítimos en varios países del continente. Y pues se van a enfrentar a lo que va a ser su mundo profesional, no solamente a poner en práctica todos los conocimientos teóricos que han aprendido, sino lo que es más importante y lo más difícil que no podemos enseñar en la universidad, que es la vida del marino. Seis meses fuera de su casa, sin ver a su familia, viviendo en un entorno cerrado, conviviendo con personas de distintos países. Los barcos son de cualquier bandera y pueden tener tripulaciones de cualquier país. Entonces se maneja en idioma inglés, con gente de muy distintas culturas, de muy distintas filosofías de vida y viviendo en un espacio muy pequeñito. Asimismo tendrán la experiencia de conocer los diferentes procedimientos de seguridad que existen en cada país, así como las maniobras marítimas de rutina. Bueno, ha sido una gran experiencia porque sobre todo es un área en donde el país se ha estado desarrollando y ha tratado de estar fortaleciendo. Entonces el mercado laboral siento que es amplio para nosotros. También está la construcción de la terminal nueva que están haciendo en Moín. Y bueno, básicamente lo que se hace en la carrera es muy distinto a lo que sería en otra carrera. Por ejemplo, hacemos pruebas de diferentes tipos, como de prueba de supervivencia, más hemos hecho giras también en Fébris. Bueno, aquí en la carrera también, entre los cursos que vemos, vemos mucho lo que es medicina, vemos derecho marítimo, navegación. Los países en donde ese grupo de estudiantes pondrán en práctica sus conocimientos y adquirirán una valiosa experiencia son Chile, México, Panamá, Perú, República Dominicana y la isla caribeña de San Eustaquio. Las y los practicantes de la UCR partieron en parejas el lunes 14 de noviembre y cada dos meses estarán en un puerto diferente. Yo siento que la práctica es una base. Yo voy con la mentalidad de ser una esponja para poner en práctica toda la teoría que tenemos, los cuatro años que hemos hecho. Mi meta de las prácticas es como poder absorber toda la información que pueda, para así ya ir preparada, para ir al laboral. Y siento que tenemos, no sé, muchas alternativas de trabajo. La licenciatura en Marina Civil forma parte del área de ingeniería de la UCR y tiene tres énfasis, ingeniería náutica y transporte marítimo, ingeniería marina e ingeniería radioeléctrica. Al concluir esta licenciatura, Costa Rica tendrá su primera generación de ingenieros navales, quienes tendrán la formación universitaria necesaria para desempeñarse exitosamente como capitanes y oficiales de navegación, jefes y oficiales de máquinas y oficiales radioeléctrónicos, entre otras labores que pueden desempeñar tanto en los buques como en los muelles.